¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¿Estás bien? ¡Siete! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Tres, una más y la paro! ¡Fuera, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Camina, camina. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Mano libre! ¡Mano libres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien!